Música Es una propuesta investigativa de formación a docentes para contribuir al desarrollo y al pensamiento crítico con los niños y las niñas en aula. La estrategia metodológica quiere mejorar los modos de hablar, descubrir las capacidades y además potenciar el pensamiento crítico de los estudiantes. A la vez que trabajamos con los padres de familia y hacemos un aporte metodológico en aula. Mi hija, antes de ingresar a la institución, ella no tenía esas capacidades que actualmente tiene, que es cuando uno le pregunta algo, ella organiza muy bien lo que va a decir y lo desarrolla de una manera como si fuera una persona ya bastante adulta, y eso es interesante que el desarrollo intelectual que viene recibiendo de la institución. Bueno, el aporte es muy grande ya que mis estudiantes aprenden a ser líderes, a tener capacidad de escucha, aprenden a innovar, a investigar por ellos mismos, aprenden a tomar sus propias decisiones en la resolución de conflictos y esto lo hacen colaborativamente con sus familias.